La verdad y el bien son valores absolutos. El tolerante. Vamos a hablar del tolerante. La tolerancia... Una palabra muy, muy bonita. Muy bonita. ¿Eres un intolerante? ¡Uy, qué feo! Me acaba de insultar. Pero claro, la tolerancia, que todo lo acepta, ¿qué ocurre? Te llegan 20, 30 opiniones diferentes. La gente opina. ¿Y qué ocurre? Pues depende. Si estamos hablando de cosas importantes, muy importantes, lo que nos tiene que mover es la verdad. Repito, la verdad. No mi opinión. Mi opinión vale... Nada. Si lo tengo que comparar con la verdad. Pero el tolerante, el que dice, yo soy muy tolerante con todo lo que diga todo el mundo, ¿qué está haciendo ese? Ese se está despreocupando de la verdad. ¿Sí? Se está despreocupando. O sea, está diciendo, a mí la verdad, para mí la verdad es relativa. Fulanito tiene razón. Menganito puede tener razón. Zutanito a lo mejor también la tiene. Esto es la relatividad de la verdad. Que no existe. O sea, es un error. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en el 23J? Y me dice uno, ha habido un pocherazo porque yo lo digo. Eso es una opinión, como he dicho antes, sin fundamento. No te puedes creer lo primero que te dice cualquiera. Y luego está la tolerancia. Seamos tolerantes, amigos. Fulanito ha opinado esto. Déjalo. Déjalo. Es su opinión. Menganito ha opinado esto. Déjalo. No te metas con él. Respétalo. Es su opinión. No. Cuando hacemos eso. Cuando ya estamos en ese punto de tolerancia. De todo lo que aparece. Todo lo que se dice. Todo lo que se habla. Seamos tolerantes, amigos. Lo que estamos haciendo es despreocuparnos nosotros mismos de la búsqueda de la verdad. No nos interesa. O sea, hemos caído muy bajo. Tan bajo que nos da igual. Pero hay quien dice. Seamos tolerantes. Ante todo, libertad de expresión. Deja a fulanito que se exprese. Aunque diga una burrada. Respétalo. No digas nada. No. No contestes. Porque si contestas eres un maleducado. Y bueno, ya si te metes en temas. En estos temas. Te conviertes en una persona. Seguimos. Teguimos. Teothe. Te dejaremos. Gracias por ver el video.